Aprieta, porque voy pa' encima Dime, mi Sol, ¿tú conoces a la hermana de Adriana? Bueno, mamá, no es que la conozca, pero uno no puede estar destruyendo a la gente así como así, eso es una falta de respeto Yo también estoy de acuerdo en eso Pero tú la defiendes como si la conocieras Bueno, ¿saben qué? ¿Quiénes quieren seguir destruyendo y botándole trajes a la gente? Pues perfecto, perfecto, yo no participo Bueno, Raúl, no te vas a quedar a terminar de comer Carlos, Raúl, por favor Ay, no, 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 qué pena, discúlpeme, yo no quería, pues, incomodar a nadie Y mucho menos por una tipa como esa que no vale la pena Ay, pero ¿y tan mal así es la hermana de Adriana? Amor, ¿tú se olvidó de algo de esto? Yo no sabía nada y se acabó el tema, ¿eh? Aprovecho Eh, escúlpeme, Inusia, pero ¿a qué se vino a comer? No hablar mal de nadie A mí nunca se me hubiera ocurrido que mi hija iba a terminar así Se me hubiera ocurrido, déjeme Ella siempre fue una muchachita alegre Bueno, contestona, sí, contestona Y coqueta, pero ella nunca fue a Bencona Ni a Lebre, estaba con los muchachos, ¿tú lo sabes? Yo sé, chico, yo sé, yo sé, yo sé Mira, no lo vas a ver, chico, si yo vivo a dos casas de aquí Yo vi crecer a esa muchacha, yo sé cómo es, yo sé Y entonces, ¿por qué esto, Emerson? ¿Por qué esto? ¿Por qué nos hizo esto, Vale? Bueno, no tanto a mí A nosotros, a su madre Súmero, chico, tú conoces a Matilde Tú sabes que Matilde es una santa Y yo no estoy exagerando, Emerson Es una santa, es una santa de mujer Chicos, es un honor tener una madre con Matilde Y hay que darse con una piedra en los dientes Por tener una madre así, ¿vale? Es un lujo de madre No, sí, mi hermano, sí, de verdad Pero un padre como tú también, ¿sabes? No, te lo digo de aquí, padre del corazón No No, tú eres una bendición como padre, ¿no? Pero la vida es así, mi hermano, la vida es así Y no me pregunte por qué No me pregunte por qué, compadre, por qué Yo no sé No lo sé, pero es así Es así Yo lo único que te puedo decir, Emiliano Mira, vale Ok, vive tu dolor Sufre tu dolor Ok, está bien Pero no te eches la culpa, ¿vale? No te eches la culpa Tú no tienes la culpa de nada Ni busques culpable Porque no lo hay No lo hay Es así No hay que buscar otra explicación No hay culpable Es el destino, hermano Es la vida Bueno, que te lance esa jugada Y uno no sabe por qué Ni pa' qué Pero te la lanza, hermano Te pone la jugada ahí Y cae Y listo Y te tranca la cochina No Y tú y tu familia Ustedes van a seguir siendo amigos nuestros después de esto Digo yo, no sé Van a... ¿Saben a querer apartar de nosotros? No, chicos Esas son unas cosas, ¿vale? Realmente No, pero, pero, compadre No Chicos, nosotros No tenemos Pero Años conociéndonos, ¿vale? Y somos Somos una familia Tus hijos Tu mujer Nosotros No, chicos No, 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 vale No Vivimos Vivimos a, ¿qué? A 50 pasos No Emiliano, ¿cómo vas a pensar eso? ¿Vale? No Nosotros somos Y vamos a seguir siendo La familia que siempre hemos sido Una familia Así, así, así ¿Entiendes? Porque la familia es eso La amistad, pues ¿Qué es la amistad? Es la gente que uno elige, ¿me entiendes? ¿Eh? Es la familia que uno Que uno quiere para uno Uno le elige Sin tener una sola gota de la misma sangre No Pero uno la elige Y uno la protege Y uno No, vale, ¿qué te pasa? No Salud, mi hermano Quédese tranquilo, pana Por favor, quédese tranquilo Que el equipo nos pierde El equipo nos pierde Vamos, hermano Mira esa chica Como camina Con ese tumbado De pasivo a la cocina Si como caminas Tú a mí me cocinas Pegado a ti Ay, pero mira quién llegó Marbelli La hermana de la sustituta Para no decir algo peor, chica Ay, chica Yuritsi Yuritsi Con eso no te juegues ¿Oíste? Métete con el santo Pero no con la limón Sí Y esas órdenes Las tú y quiénes más Para defender a mi familia Me basto yo sola ¿Oíste? Ay, no Marbelli Tú eres loca, chica No Mira que si la hermanita de esa Es lo que es Pues no te quiero ni decir Vicky Debes ser una puñalera Ay, Yuritsi No me retes ¿Oíste? No me retes Porque sin necesidad De ser una puñalera Como tú me dices Soy capaz de convertirme En una fiera Para defender a mi hermana De ti ¿Oíste? Y de cualquiera Que se meta con ella Bueno, compadre Pero si la Patricia se fue Yo haría hasta una fiesta Eso quiere decir Que el secreto De que usted comió En esa casuela Está seguro Bueno, viéndolo De ese punto de vista Pues es verdad Es verdad Pero este asunto de Patricia No va a dejar De traer su cola, compadre ¿No, señor? Y ahí está, Ninozca Ahí está Descosiendo a la pobre Familia de Adriana Por lo que hizo Patricia Ninozca es una bruja, compadre Bella Pero una bruja Con licencia Para volar escoba Con turbina Ninozca Esa le saca filo Es lo que sea Si no lo sabré yo, compadre Fíjate tú Que Ninozca ha sido capaz De sembrar dudas Sobre la reputación de Adriana Eso sí está feo ¿Ves? Ahora Lo que aquí importa Es que usted está clarito Como el agua Usted sabe perfectamente Quién es Adriana Palacios Sí, compadre Pero te juro Que no sé qué hacer Bueno No te descuides con eso Y ve pensando Otra estrategia Porque si Ninozca Se la tiene jurada a Adriana Con este asunto De la hermana sustituta Le va a sacar sangre Yo que te lo digo Tú no eres mejorada Que nosotras Katy Rusia Así que cuando tú quieres Nosotras también queremos ¿Oíste? Además, chica Si tanto te molesta Que llamemos a Patricia Por su verdadero nombre Pues muy fácil Tú vas Hablas con tu hermanita Y le dices Mamita Chica No seas tan resbalosa Gárate un respeto Pero mientras tanto Mamita Será una simple Y vulgar sustituta Cástimo Contraste Yuricita 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 Te vamos a volver Punche Yuricita ¿Es grave o no? Por eso estoy aquí. Eso quiere decir que es gravísimo, mamá. ¿Qué será? ¿Será que tú me puedes decir qué es lo que pasó con la hermana de Adriana? Es que anoche estuvo Ninoska en la casa y durante la cena ella enseñó cosas oscuras. ¿Muy oscuras? Porque yo tengo que decir algo. Ninoska, toda, toda, toda ella es oscura. ¿Qué más puedes esperar? Precisamente porque quiero tener mi criterio personal es que, bueno, yo quiero que me digas quién es esa fulana hermana de Adriana y por qué Ninoska insiste en que es la oveja negra negrísima de la familia Palazzo. ¿Y por qué tú insistes tanto con eso, mamá? Por Dios, mire, yo no tengo tiempo para participar de público en el show de Ninoska. Por Dios, faltaba más. Es cierto, mi cachorro, pero todo lo que tiene que ver con la hermana de Adriana tiene que ver con ella también. Así que usted me va echando el cuento porque tú sabes que yo quiero a Adriana, pero también quiero saber toda la verdad que se oculta detrás de ella. ¿Y esto? Esa es una carta que te dejó Patricia anoche. Me la entregó para que te la diera, pero con tanto bululú y con tanto lío, bueno, yo... Gracias, Leticia. Déjame sola, ¿sí? Por favor. Adriana, tú y yo siempre fuimos como perros y gatos. Somos diferentes. Por eso nunca nos entendimos. Esa fue mi desgracia. No ser como tú. Tan responsable, tan correcta, tan ejemplar. Cosa que me tenía podrida. Porque en el fondo yo siempre sentí que nací torcida. ¿Recordás cuando regresé forrada en dólares? Esa era mi gran oportunidad de reivindicarme con mi familia. Yo quería cambiar, ser decente, ganarme a mi hija, sentirme limpia. Pero a veces no basta con querer, Adriana. Hay que tener voluntad y coraje. Y si algo no me dio la vida a mí fue eso. Cuando supe que mi marido me había estafado y que yo no había heredado nada, me sentí morir. Les había prometido a ustedes tantas cosas. Así que tuve que volver a mi oficio, a ser quien soy. Solo quiero que me perdones y que sepas que me voy para siempre. Porque no soporto verles la cara. Y menos a Tatiana. Adri, una vez lo que es. Y yo soy un inútil que lo que sabe es venderse. Por eso te estoy entregando lo mejor de mí. Lo más puro. Lo único que nunca se manchó. Mi hija. Yo sé que tú la vas a criar mejor que yo. Y por eso tienes todo el derecho del mundo a saber quién es su papá. Dios mío. Entonces, él es el papá de Tatianita. Yo te tengo en salsa. Ay, qué rico, mamita. Yo te tengo en salsa. Rosa, buena mamá, sí. Yo te tengo en salsa. 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 Porque te hago la vida cuadrito y el cuerpo también. Ay, no. Ay, no. No, 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 no. Vamos a respirar. No, no, no. No, 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 no. No, no, no me jures. No te suelto. No, no, no me jures. ¿Qué está tembario tiene que durar? ¡No sabe! ¡No le sé esto, por Dios! ¡No puede ser! ¡Ustedes son de nuevo! ¡Otra vez! Disculpeme, pero no, yo no quiero hablar de ese tema. Eso me parece una maniobra de Ninosca. No, no, yo no voy a funcionar de antesala para los chismes de esa mujer. ¿Eso quiere decir entonces, cachorro, que tú sabes más del tema de lo que yo pensaba? Ya, ya. Hasta ahí. Vamos a dejarlo. No lo voy a dejar hasta ahí, cachorro. Tú sabes perfectamente lo que está pasando y me lo vas a decir. porque sí, porque es que yo necesito saberlo. ¿Qué es lo que tú necesitas saber, mami linda? ¿Qué? ¿Cuál es el empeño? El empeño es que yo no te veo bien, hijo. El empeño es que tu madre necesita saber la verdad que se esconde detrás de Adriana, la mujer que tú dices querer. Pero qué cosa tan terrible es lo que hace la hermana de Adriana que tú no me lo puedes contar. Bueno, es que no te va a gustar saberlo, mamá. Con más razón me lo vas a decir. Resulta, mamá, que bueno, sí, sí, ya voy, sí, ya va, sí te lo voy a decir. Espérate, ya, que ya, para acabar los chismes, la verdad por delante. Patricia, la hermana de Adriana, la mujer de quien tanto habla ni nos, es la mujer con quien yo estuve saliendo hace como un año y medio. La mujer que me acompañó durante ese tiempo. ¿Te acuerdas? César, ¿tú te refieres a...? A esa. Patricia, es ella. Esa dama de compañía. Pero sabía que esa carta te iba a hacer sentir mal. ¿Qué te pasa, Adriana? ¿Qué dice esa carta? Verdades, Leticia. Verdades que Patricia guarda en su corazón. Verdades que la atormentan y que siempre la van a atormentar. Ay, Dios mío. Pobre muchacha. Pero, mi amor, cada quien elige su vida, cada quien toma sus decisiones y elige su destino. Tú no puedes seguir sufriendo por tu hermana. Ella escogió su vida, su destino. Ahora tú tienes que elegir el tuyo. Si Dios quiere, eso es lo que voy a hacer, Leticia. Ahora que sé toda la verdad, Patricia, en esta carta me dice quién es el papá de Tatiana. ¿De verdad? ¿Pero quién es? Es César. El papá de Tatianita es César Román Perroni. Dios mío. César, pero eso es gravísimo. O sea, que Minosca tenía razón. La hermana de Adriana es una... ¿Una qué? No, ya va, ya va. Eso no es así. Mira, sí son hermanas, eso es verdad. Pero entre ellas dos hay diferencias abismales. Adriana es una muchacha decente. Sí, decente. ¿Ahorita? ¿Y qué es de su pasado? ¿Y de las intenciones con las que se acercó el restaurante? ¿Cómo tú puedes estar tan seguro de que Patricia y Adriana no se confabularon para... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, mamá? ¿Qué te está pasando? Tú no vas a estar haciendo eco de los chismes de Minosca, de las murmuraciones de esa mujer, no. Adriana no se parece en nada a Patricia. Ella es una mujer trabajadora, honesta. Y de hecho, ella es la primera víctima de todo este asunto, para que lo sepas. Mi amor, tú estás hablando desde el cariño que le tienes a esa muchacha. Cariño que se ganó a punta de trabajo, lealtad, honestidad. Está bien, está bien. No vamos a discutir, pero quiero que te mantengas alerta, que no te descuides por lo que más quieras, hijo. Prométeme, prométeme que te vas a cuidar. claro. Sí. Hace tiempo que yo dejé de sentir cariño por Adriana, mamá. Cariño, yo amo a esa mujer. Leticia, ¿tú estás segura que Patricia no te dejó más nada? No te dejó más nada antes de irse, no te dejó otra carta, otra señal. Ay, Dios mío, ¿será que le entrego la otra carta? Tranquila, Leticia. Yo te voy a pensar, ¿sí? ¿Cuándo? ¿De quién debes estar? Ah, ese favorcito, Leticia. Leticia, 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 háblame, por favor. Tú tienes que darme todos los detalles. Tú fuiste la última persona que habló con Patricia antes de que ella se fuera. Por favor, Leticia, ella no te dijo más nada, no, no te dejó otra cosa, ¿estás segura? Bueno, la verdad es que... No, 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 Adriana. Ella solamente me entregó esa carta y se despidió de mí y de su hijita y bueno, y ya, se fue. Ay, mejor me aguanto y no le digo nada de la otra carta. Ya la loca de Patricia me dirá qué hacer. Es que yo no entiendo, hay algo que no me termina de convencer. Si Patricia dice claramente en esta carta que César Román es el papá de Tatiana, lo más lógico era que dejara algún tipo de prueba. ¿Cómo es la cosa? ¿Que el papá de mi nieta es quién? Yo te tengo en salsa Ay, qué rico, mamita. Yo te tengo en salsa Cosa más buena, mamá. Sí, yo te tengo en salsa. Ah, mi flaca, mi amor, ¿qué pasó? Mira, aquí están tus cosas, esto, toma. Oche, le dime que no es lo que estoy pensando, mi amor. ¿Te expulsaron? No, no, Ale, solo me hicieron firmar el libro de vida. Bueno, menos mal, porque si ya con otra expulsión para tu casa, tu papá mismo te deshería, ¿oíste? Oh, sí, con la de Patricia, ahora imagínate. Bueno, ya, mi amor, mira, ya lo peor pasó, no te pongas a llorar, no, mi amor, ya. No, mi amigo, pero es que ¿sabes qué? Ojalá me hubieran expulsado, ojalá me hubieran expulsado definitivamente para no tener que pasar por esta humillación una y otra vez. Sí, César Román Perroni y el papá de mi nieta. Pero, ¿quién lo iba a decir? Es que, es que pareciera que el destino, no sé, nos estuviera jugando una broma. Qué ironía, ¿no? Adriana, ¿y cómo Patricia conoció a ese muchacho? Ay, mamá, qué pregunta. Bueno, sí, es verdad. Ay, pero ahora sabemos, ya sabemos quién es el papá de esta tenita, ¿no? Algo hay que hacer, porque esto es muy importante. ¿Y qué se supone que debemos hacer con esta información? Porque, como mínimo, tenemos que decírselo al muchacho. Claro. Bueno, yo las voy a dejar solas para que hablen en confianza. Ven acá, mamá. Mira, vamos a tomarnos esto con calma, ¿sí? No podemos volvernos locas. Se lo vamos a decir a César Román en algún momento, por supuesto que sí, pero primero tenemos que pensar en ser prudentes y después decidimos. Sí, 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 está bien. Piense bien tu cosa y luego hablamos. Pero aquí hay algo que hacer ya, y es decírselo a tu papá. Yo no puedo ocultarle una cosa semejante a Emiliano. Emiliano tiene que saber la verdad. Está ocupado. Sí, sí, sí. Oye, enfermo, ese milagro que por aquí en mi consultorio. Siglio, Siglio. ¿Pasó algo? No, yo estoy bien. Estoy una salud perfecta. No pasó nada. Estaba cerca, dije, voy a visitar a mi hijo. Yo estoy bien, ¿eh? Sí, sí. Bueno, está bien, voy a ser honesto. Vine a hablarte de Ninoska, ¿eh? No, 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 papá, no, no, por favor, sí, 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 no, no, no hablemos de ese tema, si yo no estoy de humor, por favor. Hijo, yo quiero que tú organices tu vida, que te enserie, caro. Papá, papá, yo tengo mi vida perfectamente organizada, en serio. Sí, no me refiero a eso. Me refiero que estoy muy preocupado por tu relación con Ninoska. ¡Ascóltame, hijo! Es que esa niña solamente se está defendiendo de lo que siente es por ti, hijo. Es vero que se expresó Mar de Adriana, es una imprudencia, ¿eh? Más aprende con esto, una mujer enamorada, es así. Papá, ¿a dónde quieres llegar? ¿A ti no te parece que ya yo estoy bastante grandecito para seguir con este tema? Es que Ninoska... Papá, Ninoska y yo terminamos, terminamos, porque esa relación era un fracaso y ni tú ni yo podemos hacer nada. ¿Te quedó claro? Yo conozco a César Román, mamá. Yo sé que él es un tipo bueno, que él es fiel, que es un hombre de buenos sentimientos y si él sabe que él es el papá de Tatianita, yo sé que él no va a eludir esa responsabilidad. No le hace así. Ay, yo tengo miedo de hablar con tu papá, mi amor, porque aquí yo no sé cómo va a reaccionar. Es un golpe, trajo otro, trajo otro. Bueno, tú misma lo dijiste, mamá. No podemos ocultarle una verdad así a mi papá. No. ¿Tú prefieres que yo hable con él, mamá? No, no, amor, tranquila. Esto me corresponde a mí decírselo. Tú tienes la parte más fuerte. Te toca a ti hablar con los perrones. Tú más o menos tienes una idea de qué le vas a decir. Sí. De hecho, ya lo estoy haciendo. Espera, espera. Ya lo decidí. Ya va, pero ¿para dónde vas tú? Hablar con los perrones, mamá. Hoy mismo los perrones van a saber que César y Patricia tuvieron una hija. Ay, mami. Hay que ser lo que Dios quiera. Bendición. Amén, mami. ¿Cómo que no podemos hacer nada, Carlos Ramón? No es catadora, hijo. Esa mujer te ama. Hasta hace muy poco tú también la querías. ¿Qué pasó? Mira, lo que ella necesita es la mano firme de un hombre, la mano firme de un esposo. ¿Va a ver? Entonces que se busque a ese esposo, bien, pero bien lejos, papá, porque resulta que no me interesa ser ese esposo ni ahora ni nunca. ¡Más qué chico tan testarudo! Papá, papá, pero yo de verdad yo te escucho y es que no te creo. No te creo. Mira, viejo, Ninosca fue mi pasado, mi presente, la mujer de mi vida. Tú sabes perfectamente quién es. Se llama Adriana Palacios. ¿Sabes qué? Gústele a quien le guste, papá. Ella es mi presente y también será mi futuro. Es que tú te salvas solamente, ¿sabes por qué? Porque es tan testarudo como yo. ¡Ah! ¡Cabeza hueca! Y ahorita no tengo tiempo de amasarte, me voy, pero yo insisto en que la mujer que tú necesitas en la vida, hijo, ¡Ninosca! No, papá, la mujer de mi vida se llama Adriana y por favor no me toques más este tema. ¡Perrones! ¡Eso es lo que tú eres, ¡un perrón! ¿Qué fue, Matilde? Ay, Emiliano, mira, yo tengo que decirte algo que es muy... algo que te va a impresionar, mucho. Es sobre Patricia. Matilde, ese caso está cerrado para mí, eso ya lo hemos hablado, ¿ok? Entonces, no te interesa saber quién es el papá de Tatianita, ¿verdad? Espera, 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 ¿cómo? Bueno, que ya lo sabemos. Patricia dejó una carta confesándonos toda la verdad y el papá de Tatianita es César Román Perroni. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Padibujito? ¿Esa sorpresa que es por aquí? Pasa, pasa, pasa. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Ahora mucho mejor que estás tú aquí, ¿no? Bueno, pero por esa cara no creo que sea una simple visita nada más. No, Carlos Raúl, vine a poner las cosas en claro contigo antes de hablar con tu hermano César. ¿Con César Román? No entiendo. Quiero que leas esta carta. ¿Y esto? Es una carta que me dejó Patricia. O mejor dicho, es la prueba que indica que César Román es el papá de Tatiana. Sí, Carlos Raúl, Tatiana es hija de César y de Patricia y yo quiero que tú me ayudes a resolver este asunto. Matilde, ¿de dónde sacas tú esa historia? Bueno, no te lo acabo de decir. Patricia dejó una carta donde nos confiesa toda la verdad. Ajá, Matilde, por Dios, por Dios, Matilde, ¿cómo le vamos a creer a esa muchacha que lo único que ha hecho es mentirnos constantemente? Mira, espérate un momentico porque tú estás hablando de nuestra hija y yo no creo que Patricia vayas a jugar con algo tan delicado, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene? Si ella se iba a ir, no iba a regresar, tarde o temprano nosotros íbamos a descubrir la verdad. Pero, ¿y se puede saber cómo conoce a ese tipo? Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, no hace falta que me lo digas. Ya, ya. Bueno, no me importa cómo hayas conocido a ese señor. Lo importante es que Tatianita tiene un padre y ese muchacho tiene el derecho de saber la verdad. Y nosotros tenemos que ir a decírselo. No, 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 espera, 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 tampoco lo vamos a tirar de pecho, vamos con calma, ¿no te parece que es mejor esperar? ¿Quién nos garantiza a nosotros que de verdad ese hombre es el papá de Tatianita? Mi amor, mi amor, ¿sabes la cabecita loca que tiene Patricia? Y de ella podemos esperar cualquier cosa. Mira, Emiliano, hasta la mujer más, más loca sabe a quién le está pariendo un muchacho. Sí, sí, sí. Seguro que ese argumento convence a todo el mundo. Eso no convence a nadie, chica, eso no convence a ningún Perroni ni a nadie que tenga dos dedos de frente, por favor, y mucho menos a esa familia que son ellos tan, tan, tan así, tan italianos, pues, yo qué sé. Bueno, no sé, pero algo tenemos que hacer. Ah, sí, ¿y qué sugieres tú? Que yo vaya y me le presente al tipo con Tatianita en los brazos y le diga, mire, señor Perroni, sucede que yo tengo una hija, ¿sabes? Una hija que es una, una muchacha así no, pues, mire, aquí tiene el fruto de sus entrañas, el fruto de ese encuentro entre los ojos. Mire, mire los ojitos y así gorditas que se parecen a usted y todo. Por Dios, chica, yo no puedo con esa historia, madre. Bueno, pero vas a tener que poder porque Adriana ya fue a hablar con ellos. Ay, Dios. Bueno, ¿y qué quiere? Si es lo correcto. Ay, Dios. Ahora, a mí lo que me tiene la cabeza hirviendo y con el corazón en la mano es que me pongo a pensar y tú te imaginas que a esa familia le dé por quitarnos a la niña. ¿Tú te imaginas que ese muchacho quiera quitarse con su hija? Porque a mí eso me mataría. Adriana, no lo vayas a tomar mal, pero ¿cómo sabemos si es real esta afirmación de Patricia? Esto no se trata de Patricia, Carlos Raúl. Aquí el asunto es Tatiana y yo no voy a permitir que mi sobrina sea discriminada por lo que hizo o no hizo su madre. No, no, pero ya va, es que yo tampoco lo permitiría, pero entiende, dibujito, que no es fácil que alguien acepte esta verdad. Tatiana tiene derecho a tener a su padre. Ok, ok, ok. Tú sabes que yo estoy contigo, ¿verdad? Pero entiende que estamos exponiendo a esa niña la desconfianza de todos. Y de antemano te digo que mi familia no lo va a aceptar así como ha sido, o no por lo menos sin tener una prueba científica a mano. Eso tú lo entiendes, ¿verdad? Es que yo no te entiendo, Nino. De verdad, yo no entiendo por qué tanta maldad. Es que a ti no te bastó con sembrarle esa guerra estúpida a Adriana, sino que encima tienes que inyectarle cizaña a mi mamá. Pues la culpa es de Adriana, porque ella cree que puede venir de la noche a la mañana y metérsele por los ojos a Carlos Raúl y de paso meterse en tu familia así como así. Pues no, gordo. Y nunca no seas necia. A ti se te dio la misma oportunidad que se le dio a Adriana, lo que pasa es que tú la desperdiciaste por tu hipocresía. En cambio, Adriana se la ganó a punta de buenos sentimientos. ¿Y todavía me preguntas por qué hago lo que hago? César, yo pasé de tener novio, cuñada, suegra, suegro, todo, a no tener absolutamente nada. Así que me vas a hacer el favor, pero yo tengo la... Tengo todo el derecho, absolutamente todo el derecho de tenerle la rabia que le tengo a la tipa esa, porque yo he sido la perjudicada en todo esto. Yo... ¡Eso es mentira, Ninosca! Adriana es la única y más perjudicada de todo esto. Perjudicada por ti, por Carlos Raúl, por su hermana, por todos. No, 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 un momentico, pero yo no tengo la culpa de que tenga semejante joyita como hermana. Pero eso no te da ningún derecho para utilizar lo de Patricia para dejar mal parada a Adriana delante de mi familia. Sí lo tengo, gordo. Tengo el derecho al dolor del abandono, porque eso fue lo que hicieron ustedes empezando por Carlos Raúl. Me echaron a un lado y adoptaron a la enana esa como parte de la familia. Ahora cálensela por malagradecidos. Tú tampoco me crees, Carlos Raúl. No es justo. ¿Tú también dudas de esa carta? No, no, dibujito, yo no dudo. Pero hay mucha gente que sí lo hará y con toda la razón del mundo. Mi vida, yo no quiero herirte, pero todos sabemos que la reputación de la autora de esta carta habla por sí misma, ¿no? Mi hermana solo es un ser humano que cometió muchos errores. Y yo solo estoy tratando de advertirte que es lo que viene. Vamos a hacer una cosa. Mira, yo voy a hablar con el gordo y si él está dispuesto a escuchar y hablar sobre el tema, pues... Lo llevo a la fonda Palacios y allí hablamos con más calma, ¿te parece? Yo no voy a desamparar a mi sobrina, Carlos Raúl. Solo te digo una cosa, ya Tatiana perdió a su mamá y yo no voy a permitir que pierda a su padre. Tatianita, hija del gordo. Carlucho, prepárate porque lo que viene es una tormenta y esto va a ser una bomba atómica a mi familia. Ajá, que es lo que arde my mister producer que me mandó a llamar así con urgencia. Porque puede que le haya llegado el golpe de suerte a Diego, una oportunidad única en la vida. A ver, ajá, esticúlame, pues, esticúlame. Bueno, un importantísimo productor musical gringo vino a visitar a mi papá y le pedí que cuadrarla una audición con Diego. Ajá, ¿y la cuadró? Por supuesto que sí. ¿No sabes lo difícil que es cuadrar una audición con este productor musical? Mira, hay artistas que se pasan toda la vida tratando y tratando y mueren sin siquiera conocerlo. Todo esto gracias a mi papá. Así que esta puede ser la gran oportunidad para Diego. Y para mi papá. No, es que yo no sé si vaya a poder aguantar la chismear y los rumores y el liceo. Ay, claro que sí, mi papá. Está bella, mira. Además, bueno, esto aquí primero. Además, yo voy a estar ahí contigo para apoyarte, ¿ok? No, 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 es que yo me siento horrible. Me siento así como la barriga toda espichada. Ay, ¿tú sabes por qué te sientes la barriguita así, verdad? Porque no has comido nada, mi amor. Pero ya tú vas a ver que yo voy a resolver eso. Porque voy a preparar unos submarinos flaquitas especial resueltos con queso, jamón. Tú vas a ver, tú vas a ver. El cuchillito por acá primero y la salsita que voy a mezclar para crear la salsa Diego Style. Ay, ¿qué te parece? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas así tan bello y tan perfecto, mi amor? No, no, no es buena, mi flat. Además, yo no sabía que podía hacer así hasta que te conocí. Ya que te conocí, yo sí, sí, lo hago por ti, para ti. Gracias. Porque yo sabía, chicos, yo sabía, ¿me entiendes? Que a mi muchacho lo que iba a llegar era ese chance, yo lo sabía, hermano. ¿Ah, sí? ¿Y eso como por qué? Bueno, porque cuando el talento es folclore, ¿me entiendes? Hace un aporte innato a la cultura universal que viene siendo un apoyo total y absoluto al empuje, ¿me entiendes? De la fanaticada musical, no sé si me va copiando, ¿no? Sí, vale, entonces copiándolo. Yo lo que te quiero decir, chicos, yo pongo la bala y el ojo va con ella, ¿me entiendes? Porque yo lo que llevo es sangre en la música, ¿me entiendes? O sea, yo sé cómo se maneja el show business, ¿me entiendes? Los espectáculos, los sidices y también los LPS, ¿me entiendes? Y Michuqui también, porque hijo de gato, ¿me entiendes? Hace gatico y también hace... ¿Me explico? Sí, sí, está bien, pero yo lo que quiero decir, chico, es que te mosca, mosca a tel, porque no vaya a ser que el gringo acuente gringo, ¿me entiendes? César Mequina se pasa por Checolovaco, no sé si me vas copiando. Mira, yo solo espero que tú sepas lo que haces, Humberto, porque de esta audición depende el futuro musical de Diego, ¿ok? Es tranquilo, que en cuestión de futuros musicales yo vendría siendo así como la máquina del tiempo, no sé si me voy explicando, ¿me entiendes? Porque ¿quién va a cuidar los intereses de él suyos, de él propiamente dicho, que yo, que soy su papá, nadie mejor va a cuidar los intereses de Chucky que Esteban, que está aquí presente, no sé si me explico. Así es, deciré, hoy mismo César se va a enterar que tiene una hija y que esa hija es Tatianita. Ay, yo no sé, amiga, ¿tú estás segura de eso? Se me dice, el gordo te rebota y no quiere reconocer a la bebita. No, no, claro que no, eso no va a pasar, deciré, porque yo conozco a César. Ahora, lo que sí me preocupa es la familia, pero igualito no me importa, porque yo ni les estoy pidiendo riar, ni que críen a la niña, ni mucho menos, porque para eso estoy yo. ¿Y el papá? Claro, si es que la quiere reconocer. Exacto. ¿Y si no, tampoco importa? Porque a Tatianita nunca le va a faltar nada. Si tengo que ponerme el traje de mamá para atenderla por completo, amiga, pues lo voy a hacer, porque a mi sobrina nunca le va a faltar amor mientras yo viva, nunca. ¿Qué, mi amiguita? Dale, entonces, Carlucho, tú me vas a estar sacando de la cocina cada rato, las veces que a ti te dé la gana y es lo que me tienes que decir. Mira, gordo, lo que te tengo que decir es bastante importante, así que por favor, siéntate y escúchame. No, no, yo no me voy a sentar porque estoy apurado, porque la cocina está bollada, termina de decirme. Ok, ahí te va, ahí te va, sin anestesia, sin aditivos químicos y tú también tenés español. Cabe la posibilidad, ¿no? No es seguro, quizás, de hecho, no es algo que esté comprobado, por eso es que hay que hacer una prueba científica, ¿no? para saber si es verdad. ¿Qué pasa? Tú eres loco, corres detrás del metro, ¿verdad? Termina de decirme, mira, si esto es uno de tus jueguitos perversos, vamos a tener tremendo problema. No, no, gordo, no, no, no es ningún jueguito, no. Incluso yo hablé con Adriana y le dije que te lo iba a explicar lo más llano posible. Adriana, ¿qué tiene que ver Adriana en todo esto? ¡Habla, muchacho! Ahí va, ahí va, ya, ahí va, ahí va, está bien. Mira, gordo, es posible, ¿no? Quizás, a lo mejor, tú eres el papá de Tatianita, gordo. Fin de capítulo, pues. ¿Tú cómo quedaste? No, full. No vas a quedar full, si en vez de comerte un submarino te comiste la flota entera de las Fuerzas Armadas. tú sí eres pasado, que hablas tú si te comiste dos carnillas. Claro, me comí dos. dos carnillas, completo te comiste. Sí, dos carnillas, no tres campesinos. Mira, flaquita, y, ¿qué le ponés a este hecho que te amo? No, nunca. ¿Y qué te deseas? Tampoco. ¿Y si te dijera que estés amo y qué te deseas? Yo también te amaría y te desearía. Menos mal que no te lo he dicho, ¿no? No. 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 Amo tus palabras, amo tu silencio. Gordo. Ey, gordo. Gordo. Gordo, ¿qué te pasa? Ey. Hermano, yo por un momento pensé que me estabas hablando en serio. ¿Es en serio que te estoy hablando? Júralo, ¿ve? Júralo, júralo, o yo mismo voy a ser el que te va a lanzar para el metro, hermano. Te lo juro, gordo, es verdad, es en serio, te lo juro. Ven acá, no, ven acá, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que yo soy hijo de que, que no, que esa niña, que Dios mío, que Tatianita, o sea, es decir que yo soy el papá de la hija de Patricia, ¿cómo es eso? Sí, sí, gordo, ya cálmate, cálmate, todo apunta a eso. Es que Patricia dejó una carta donde confiesa que, bueno, que tú eres el verdadero papá de Tatianita. ¿Qué? ¿Pero cómo ella puede estar asegurando eso? ¿Cómo ella está tan segura de eso? ¿Qué carta, qué carta, las cartas son esas? Trame las cartas, yo quiero leer esas cartas. ¿Quién quiere? La tiene Adriana, la tiene Adriana, la tiene Adriana. Yo soy papá de ese ángel. ¿Eh? ¿Y ahora qué hablo? Bueno, lo primero es hablar con Adriana que ella está bastante angustiada con todo esto. Lo segundo es ver a la bebé y tercero, pues, habrá que hacer unas pruebas científicas para corroborar si lo que está diciendo Patricia es verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Amo tus palabras Amo tu silencio y amo tus miradas Amo tu sonrisa Y aunque tú me lo niegues yo sé que tú me amas Si 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 Ali Amo tu amor Qu incidence y ahí para que pueda entrar la comidita porque si está el dedito en la boca no va a entrar la comidita Ven aquí, ven aquí ¿No quiere? ve, tiene esa rara Santa María El avioncito, el avioncito, el avioncito ve, ve, ve ven aquí No quiere comer Don Deada Comiendo mi gordopeño ¿Qué pasó? ¿Tiene sueño? Dios mío ¿Cómo? ¿Cómo te fue? ¿Me fue? Hay que esperar. ¿Aló? Aló, mi amor. Bueno, acabo de hablar con César Román. ¿Sí? ¿Y qué dijo? ¿Cómo lo tomó? Bueno, lo que hizo un hombre cuando se acaba de enterar que es papá, ¿no? ¿Quiere ir ahora mismo a ver a su hija? ¿Sí? Qué bueno, está bien. Diré que lo esperamos que venga ya mismo para la fonda. ¿Qué pasó? ¿Quién era? El padre, ¿verdad? Era el padre. Nos va a quitar las batianitas, eso es lo que pasa. Mira, ¿y qué pasó, mi flaquita? Perdóname, Diego. Perdóname, pero no puedo. No, no, mi flaca. Si no tengo nada que perdonarte, tranquilo. No, Diego, mira. Es que yo quiero, mi amor. Pero... Ay, no sé, a mí me da cosa hacerle esto a mi papá. Y, conchale, después de todo lo que pasó con Patricia. Mira, ¿cómo voy a llegar yo a mi casa así, habiendo perdido la virginidad así? Ni siquiera me he graduado de bachiller. Claro, mi amor, tienes razón. Y usted va a llegar con la frente muy en alto a su casa porque supo decir que no cuando debía. Así que usted no tiene nada de que avergonzarse. No. Ay, Diego, pero es que yo también quería. Yo quería. Pero... Ay, además, también me da mucha pena contigo. Haberte dejado a hablar así, pues. No, vale, mi flaca. La verdad es que no le pare. Mire, yo te amo demasiado como por obligarte a hacer algo que tú no quieres hacer o que no estás preparada a hacer. Además, ¿cuál es el apuro? ¿Tú vas a terminar conmigo hoy? No. No, chico, estás loco. Yo te amo demasiado como para querer dejarte. Yo quiero estar contigo siempre. Ah, entonces. ¿Cuál es el problema, amor? Mira, las cosas entre nosotros van a pasar cuando tengan que pasar. ¿Sí? ¿Aló? Sí, soy yo. Ah, hola, Iván. ¿Cómo estás? Ya. ¿Cuándo? Pero... Pero ya, ya, ya. Ah, bueno, ok. Sí, sí, vamos saliendo para allá. Vale, dale un beso. Chao. Mi amor. Mi amor. Iván quiere que vayamos a su oficina ya. Parece que te acabo de conseguir una audición con un productor importantísimo. Y quiere que vayamos ya porque te quiere dar los detalles, mi amor. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Eres el ingrediente que en mi mente siempre está presente. Tu forma de caminar me calcó en la mente. No me interesa lo que piense la gente. Me das una oportunidad y seré tuyo por siempre. Eres más que tu amigo. Te plancho y te cocino. De mí recibirás solo amor y cariño. Haremos la presente. Lo más difícil va a ser acostumbrarte a su delicadeza porque ella es toda frágil y no puedes apretarla mucho. De hecho, va a ser lo único difícil porque cuidarla y amarla y hasta dar su vida por ella te va a salir natural. Toma, Tatianita. Manda con papi. Con cuidadito. Yo te tengo en salsa. Ay, qué rico, mami. Yo te tengo en salsa. Rosana, buena, mamacita. Yo te tengo en salsa, mamita. Yo te tengo en salsa. Yo te quiero, mi mami. Yo te tengo en salsa. Yo te tengo en salsa. Yo te tengo en salsa, mamita linda. Yo te tengo en salsa. Mira esa chica cómo camina con ese tumbado del pasillo a la cocina. Si cómo caminas tú a mí me cocinas. Pegado a ti me tendrás toda tu vida. Oye, muchachita, tú me tienes loco. Te tengo en salsa. Qué buena tú estás. Cuando lo meneas, aumenta mis ansias. Firmas mi sentencia, me vas a matar. Quiero pasar mi vida como esclavo a tus pies. Tú da las órdenes que yo las cumpliré. Pide por esa boquita, mamita, que yo tengo aquí lo que tú necesitas. Yo te tengo en salsa. Y no hay derecho a darle. Yo te tengo en salsa. Yo te tengo en salsa, mamita linda. Yo te tengo en salsa. Yo te tengo en salsa. Que yo te quiero. Yo te tengo en salsa. Mamita linda enfermedad. Yo te tengo en salsa, mamita linda. Yo te tengo en salsa. Que yo te tengo en salsa. Oye, ya me estoy desesperado